¿Qué es el comercio justo? Teniendo en cuenta esta parte de qué es el comercio justo, lo hay de todos tipos. Desde muchos, o cuando hablamos de comercio justo, que ya digo, en España no es que sea muy conocido. De hecho, hicimos un estudio en el año 2008 y en el año 2009 y se establecía que fue una encuesta a 300 personas y se sacó la conclusión de que apenas el 27% de los que encuestados conocían que era el comercio justo y ese 27%, apenas un 15% lo consumían de manera mensual. ¿Por qué? Básicamente porque no había lugares donde pudieran adquirir productos de comercio justo. Pues bueno, aquí ya es que saben lo que es el comercio justo siempre se asocia al café, pero realmente estamos hablando de casi unas mil referencias que se pueden adquirir desde todo tipo de alimentación, testiles, artesanías, muebles o textos médicos. Y dentro de este contexto, yo me encargo en ideas de coordinar en España, coordinar un programa internacional que se llama Ciudades pero el comercio justo. Antes ya lo han comentado, que en el 2009 ya se hizo una presentación de lo que era una ciudad por el comercio justo, pero para aquellos que no pudieron asistir o aquellos que a lo mejor no sepan lo que es, este es un movimiento internacional que busca crear un modelo de localidad comprometida con el comercio justo y donde se pueden adquirir este tipo de productos, tanto en comercio, restaurantes, en la propia administración pública y ahora seguir desarrollando esta parte, y en empresas privadas y también en la comunidad educativa. ¿Cómo surgió? Surgió en el año 2000 cuando un grupo de voluntariados en una localidad inglesa que se llama Gastan, de 700 habitantes, se reunieron y fueron comercio, restaurante, hotel, porque es una zona turística, a los colegios, biblioteca o deportivo, pidiendo que se le dieran la oportunidad de que ellos pudieran consumir productos de comercio justo. Es decir, que cuando fueron a la cafetería pudieran, cuando pudiesen un grupo de comercio justo, que hubiera la posibilidad de consumir la parte de comerciana, creo que eso lo pudieran hacer. Fue tal el éxito que tuvieron, tras muchos años de trabajo, que luego siempre nos lo dicen, es decir, estos fueron 7 años de trabajo que el grupo de voluntariados para que un pueblo de 700 habitantes lo consiguiera, tuviera en todos los comercios, al final, cuando ya lo consiguieron, fueron a su propio ayuntamiento, le dijeron, bueno, esto es lo que hay, hay un movimiento, que los propios ciudadanos nos están pidiendo que nos dejéis adquirir productos de comercio justo, queremos que también el propio ayuntamiento adquiera estos productos y los sirvan en el colegio, en las bibliotecas y en los policía deportivos. Finalmente, el ayuntamiento accedió y en el año 2000 se autoframaron la primera ciudad por el comercio justo. Desde ahí hasta ahora, en el 2010, se ha ido extendiendo de tal manera que actualmente ya hay 18 países en todo el mundo que están trabajando, desarrollando el programa de ciudadanos sobre comercio justo, y ya hay más de 900 localidades, tanto en Europa, ciudades tan grandes como Roma, Bruselas, Londres o París, o a nivel internacional, ya hay más de 900 ciudades que tienen esta distinción de ciudad por el comercio justo. Como veréis, bueno, en España, en Seria, los puntos azules serían donde las localidades ya se han considerado las ciudades por el comercio justo. Está un poquito solo, pero bueno, realmente es increíble porque si te vas al norte de Europa, en concreto al Reino Unido, Holanda o Alemania, es, llegas allí y es increíble la oferta de productos de comercio justo. La realidad es diferente, mientras que en el Reino Unido el conocimiento de comercio justo es del 75%, aquí en España ya es una cifra que la cifra es muchísimo más baja. Pero aún así, bueno, dentro de lo que es en España, empezamos a desarrollar, a coordinar este, nosotros nos encargamos de coordinar en España el programa, en cada uno de los países hay una ONG que se encarga de gestionarlo y asesorar y dar las herramientas necesarias a tanto los ayuntamientos como la sociedad civil para que puedan ser una ciudad por el comercio justo. En España empezamos a desarrollar en el 2007 y por el momento solamente hay una ciudad, Córdoba, que tiene esta distinción de ciudad por el comercio justo, a pesar de que se está trabajando en muchas ciudades y esperamos que muy pronto se cumplan con esos criterios necesarios para ser considerada ciudad por el comercio justo. Esto lo hacemos y veas como coordinador del programa, lo hacemos en colaboración con agentes colaboradores que principalmente son ONGs que desarrollan, que potencian el comercio justo en su localidad. Y los criterios, cuando consideramos que una ciudad es una ciudad por el comercio justo, es cuando cumple cinco criterios, cada uno de estos cinco criterios a su vez está desarrollado para de manera objetiva y numérica ver cuando una ciudad es una ciudad por el comercio justo y se basaría en que el ayuntamiento haga una resolución, que es la resolución que se ha mencionado hasta ahora, que hay muchísimos ayuntamientos en Andalucía que van a pertenecer a esta red de ciudades por el comercio justo, esta red de comercio justo, y sería que aprobamos una resolución a favor del comercio justo y que incorporaban productos de comercio justo en las compras de la administración allá donde sea posible. Ofrecer productos de comercio justo en café, restaurantes, tiendas en la ciudad, que haya un compromiso empresarial del sector privado y también de las organizaciones sociales de la comunidad educativa, que se haga comunicación, que se sensibilice sobre qué es el comercio justo, qué es el consumo responsable y cuál es una situación que haya ahora mismo en los meses en días de desarrollo y cómo a través del propio consumo se puede cambiar. Luego, el otro criterio para conseguir ser una ciudad por el comercio justo es que haya un grupo de trabajo local que dinamice este programa. Aquí en este sentido, también aquí ha llegado una petición, nuestra experiencia, alguna petición a técnicos y a personal de los ayuntamientos. Nuestra experiencia en España es que siempre tiene que estar formado porque tiene que haber un miembro del ayuntamiento que sea la persona que se encarga de dinamizar. Es decir, un grupo de trabajo es cuando lo ideal es que esté formado por diferentes miembros de los actores implicados en este programa.